Bibi Biza Estudio Pop de uñas Ponte el adhesivo, selecciona tu color Enrosca, introduce y dale ritmo a tus uñas ¡Guau, qué pasada! Quítate el adhesivo, elige otro color y dale ritmo a tus uñas Con Estudio Pop de uñas Decora tus uñas de la manera más divertida Selecciona tu color y dale ritmo a tus uñas Elige tu diseño Estudio Pop de uñas es de Biza